Por medio del juego, la Ludoteca Navesco Corobé de Quibdó le había devuelto la ilusión a más de 500 menores que habían dejado de ser niños antes de tiempo. La iniciativa, apadrinada por el Politécnico Gran Colombiano, busca la erradicación del trabajo infantil, generando espacios pedagógicos y lúdicos. Hasta sus ocho años, Freddy Palacios trabajaba vendiendo pescado en la plaza de mercado del municipio de Quibdó. Todavía recuerda la tarde en el que alguien se le acercó para hacerle una propuesta. Pues yo estaba trabajando, la señora Carmen se me acercó muy cariñosamente y me dijo que si me invitó, yo fui y me pareció muy chévere y ahí dejé de trabajar. Desde entonces dejó las extensas jornadas laborales para volver a las actividades propias de su edad. Cuando dejé de trabajar empecé a jugar fútbol, el cacao, triqui, pío, entre otras cosas. Como Freddy, más de 500 menores han dejado de trabajar gracias a la iniciativa de la Biblioteca Navesco Corobé de Quibdó, apadrinada por el Politécnico Gran Colombiano, para erradicar el trabajo infantil. ICBF se vincula a la ludoteca a través de los programas de primera infancia, en coordinación con la alcaldía y el comité del CETI, que es la erradicación del trabajo infantil. A través del juego, la Corporación Día de la Niñez busca que estos menores entiendan que merecen mucho más que simplemente trabajar. Después de trabajar me siento muy bien, porque sé que estoy en un ambiente mejor que el otro. Pero además de beneficiar a los pequeños, el proyecto mejora la situación para sus familias y las personas que lo rodean. Pues al Politécnico Gran Colombiano yo le doy las gracias por haber apadrinado a esos niños y que Dios le pague por toda su colaboración. Yo sabía que el padrino de la ludoteca era el Politécnico Gran Colombiano y quiero darle muchas gracias por su apoyo. La identificación de los niños trabajadores se realiza en diferentes lugares del municipio, tales como lavadereos de carros, parques de ventas ambulantes y plazas de mercado.